¡Belén está echando humo! Cuando tú quieras guarachearme pa' Belén Porque tú sabes que allí se goza bien Cuando tú quieras guarachearme pa' Belén Porque tú sabes que allí se goza bien En esta vida lo que no hay es que bobear Y guarachea lo que tú puedas sin cesar Porque es lo único que tú te vas a llevar Y si no gozas seguro te vas a pesar Cuando tú quieras guarachearme pa' Belén Porque tú sabes que allí se goza bien Cuando tú quieras guarachearme pa' Belén Porque tú sabes que allí se goza bien No pierdas tiempo y aprovecha la ocasión Que allí los pollos te lo encuentras a montón Unos traguitos y podrás bailar el son Y con locura gozarás tu vacilón Candela, 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 Belén Yo me voy pa' Belén Pa' Belén Se queman los muñequitos Pa' Belén Que yo le voy pa' desamparado Pa' Belén San Isidro, San Isidro, San Isidro Pa' Belén Me voy a gozar ahora Oh, manengue, oh, manengue, oh, manengue, oh, manengue Oh, manengue, oh, manengue, oh, manengue Tienes más que te tome Candela, se quema Belén Caballero, se quema Belén Allí yo llevo noventa y nueve y tú llevas cien Caballero, me va y va a oír Belén que está echando humo Allí yo quiero bailar el sol Caballero, se queman los muñequitos Caballero, yo voy pa' desamparado Caballero, de aquí yo no vuelvo pa' Caballero, se quema Belén Caballero, Belén se está quemando Caballero Caballero, ven, 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 ven Caballero, porque a mí no me da la gana, que si me tiran una palancana Bebo, por mi padre no me voy aquí Un amigo, un amigo, un amigo, un amigo que está gozando Oye, bebo, yo estoy cantando, hasta cuando me está matando Por tu madre que no puedo más Caballero, 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 caballero Caballero, caballero, caballero